hola chicas bienvenidas al canal de un día más y bueno este es un vídeo vale que había dicho que lo iba a hacer pero pues no encontrará el momento en contra la ocasión en contra pata vale como veis estoy en pijama vale no estoy en el cuarto de baño pero os voy a enseñar la rutina facial nocturna que me suelo hacer yo todas las noches para eso veis que llevo veis la cintita esta es la del primar de la colección de sticks vale que es la última que me cogí que yo me la suelo poner así para no mojar el pelo y suelo llevar una coleta o una trenza para que no me estén los pelos por delante a pesar de la de adem y ahora voy a enseñar todos los productos que yo utilizo vale y como los utilizo por si os interesa alguna o no y bueno como digo siempre si no te quieres perder nada de lo que tengo que enseñar a continuación pues te invito a que te quedes a ver el vídeo y dentro vídeo voy voy a empezar diciendo que ya estoy probando y por eso lo he enseñado en la miniatura la el plon este de aquí es el plon de la foreo para que yo la fuera ya no la tengo vida sabéis que dame un riñón y tengo el clon este aquí que se llama forever a ver normalmente lo veis está usado porque ya ha usado ya bastante tiempo lo que pasa es que yo lo seco lo seco muy muy bien y lo vuelvo a meter en su cajita de plástico porque porque ya vi que con la otra aparte de que se me estropeó los pelitos estos de aquí vale estos pelitos que nos lleva aquí que son los que nos limpia se estropean si se rozan con cualquier cosa entonces yo como ya estoy escarmentada pues para que no me volviese a pasar pues nada yo cojo lo utilizo lo seco bien y lo vuelvo a meter en su cajita de plástico vale eso para empezar a los voy a explicar cómo lo uso aunque lo uso etc bueno como os iba diciendo que ha habido un pequeño para un sitio si os habéis dado cuenta vale problemas técnicos como se suele decir pues ahora os voy a explicar cómo utilizo yo las cosas bueno las cosas que utilizo y cómo las utilizo vale bueno en primer lugar por la noche no por las mañanas vale esto lo utilizo por las noches en la limpieza profunda yo suelo utilizar el aparatito este de aquí vale yo lo llamo foreo porque al fin y al cabo a ver es un club vale pero para mí pues es una foreo vale utilizo esto de aquí con este que estoy utilizando ahora mismo vale que es el gel de limpieza facial el de re box de miel y limón vale es este si lo quiero enfocar bueno lo conoceréis todas pero yo no enseño vale yo utilizo esta hora se explico como vale utilizo de limpiador este vale utilizo bueno yo lo voy enseñando y luego os digo como utilizo la crema de noche la l'oreal la revitalizó láser que la enseñe creo que en un haul utilizo el contorno de labios rellen skin de deli plus este de aquí vale utilizo también el contorno de ojos de sis vela que también es de deli plus vamos del mercadona vale este de aquí siempre suelo utilizar para los labios también ya lo sabéis todas y todos si no un reparador pues un cacao normal vamos lo que tenga a mano y ahora estoy utilizando este y me compré que os lo enseña como novedad en un haul también vale que es el reparador s o s el último que sacaron que creo que fue de una colección o algo así vale utilizo también el ser un este aquí el de l'oréal que es de la misma gama que la crema el revitalizó al hacer también utilizo el agua de aven esta no es la del mercado en la que la del mercado también la tengo vale pero últimamente estoy utilizando esto vale también utilizo muchas veces el agua de garnier que ya sabemos que para desmaquillar no vale pero ahora se explicaré yo como la utilizo vale y creo que no utilizo o sea nada más me parece que por las noches no utilizo nada más esto sería por las noches luego ya viene la rutina fácil de día que esa es muy diferente a la de noche vale pues os explico como doy yo los pasos a ver yo no tengo ni para joder idea como de él que dice de una rutina bien hecha ni de esto ni de lo otro pero bueno yo os digo como me lo hago yo si algunos lo hacéis diferente o tenéis una opinión diferente pues oye me lo dejáis en cajita de comentarios porque siempre viene bien pues una opinión más que otra ya lo sabéis que yo las cojo todas para cada un principio bueno lo primero de todo me mojo un poquito la cara vale con agua va luego me cojo el aparatito y me cojo el jabón que estoy utilizando ahora que es este aquí normalmente vale yo no me he hecho el jabón en la cara o sea no sé si hago bien no sé si hago mal pero yo me lo he hecho aquí vale es como mejor lo estoy viendo por ahora si son cortas le hago uno aquí y otro aquí vale y si le pego una pulsación larga la expando por todo lo que es los granulitos vale del aparatito vale esto sería en un primer paso le doy a encender en medio de si ya está sonando vale yo no lo dejo a donde está yo ahora está el mínimo vale pues yo le doy al más 1 y 2 vale que más o menos para mí ya vibra pero bastante no sé si lo escucháis pero vibra mogollón vale ya cuando tendríamos el jabón y toda la carita mojada y también yo empiezo a darme en movimientos circulares vale por toda por toda la cara por toda la cara y yo más o menos me suelo dar unos 15 segundos por zona vale de aquí del pomo 15 por aquí y 15 por aquí luego con el cachito este ahí es que como está vibrando no sé si lo vais a ver que tienen los granulitos un poquito más gorditos los veis vale pues yo me doy así que si me escucháis que tiene los granulitos un poquito más gorditos los veis vale pues yo me doy así 15 segundos 15 segundos en la frente se me olvidó pero bueno también lo hago claro y con la puntita está de aquí me suelo dar en lo que es la naricita y la zona de la barbilla que es donde más grasita a mí se me queda yo tengo la piel mixta pero bueno vale esto una vez ya lo he utilizado en toda la cara lo enjuago súper súper bien ya no tengáis miedo a darle así a frotar le vale para llevar taponcito este de aquí que a mí hasta el día de hoy no ha entrado agua la verdad sinceramente tengo que decirlo lo enjuago súper súper bien le quito todos los restos y lo dejo ahí al ladito vale ya mientras me estoy enjuagando la cara cuando ya han enjuagado la cara mira seco a golpecitos vale con una toallita y esto lo seco muy muy bien ya os es que ya lo ha dicho porque me pasó la otra vez y lo vuelvo a meter en su cajita de hecho lo tengo aquí guardado vale que esté en el cuarto de baño yo lo sigo dejando en la cajita para que no me coja de formaciones en las puntitas de lo que es el aparatito vale eso ya estaría vale por ahí yo con de continuo bueno pues de normal aunque suene un poquito extraño y dirás si ya te has lavado la cara así para que bueno yo mi manía es por si me queda algún resto en la cara vale cojo un algodoncito de los grandes lo empapó bien con el agua micelar de garnier vale lo empapó súper súper bien y me pego por toda la cara otra vez cuando ya la tengo seca me pego absolutamente por toda por toda la cara es una manera de tengo ya me dice porque si tengo la cara bien la pero bueno lo suelo hacer normalmente por la noche y por la mañana hoy a veces no voy a mentir y que solamente es por la noche porque por la mañana pues igual no me acuerdo vale porque por la mañana uso otros métodos y si queréis yo os lo digo y eso es lo que hago yo en segundo paso vale darme con el agua micelar cuando el agua micelar ya se me ha secado porque yo me suelo hacer así un poquito vale para que se me sigue antes vale yo me pego con el agua de avena porque pues no lo sé tengo yo manía de que me hidrata un mogollón la cara y me absorben mejor los productos igual es cosa mía ya os digo pero bueno y me doy con esta nada hago lo mismo el mismo procedimiento agito un poquito me echo un poquito hay a veces que me las mando un poquito con las manos vale y me hago otra vez así para que se me sé vale siguiente paso de ese yo ya os digo que no sé si lo hago bien si lo hago mal o como lo hago pero es como yo lo va el siguiente paso yo me he hecho el contorno de labios este de aquí que de hecho tiene espátula bien espátula los dos vale bueno pues yo cojo un poquito con la espátula para no meter el dedo y me lo doy por todo el contorno de aquí vale por todo por todo alrededor o sea todo esto de aquí la zona de aquí todo todo lo que es el contorno del labio menos el labio vale eso sí que tengo que decir lo que me lo doy por todo el contorno menos el labio vale este es el que estoy usando yo ahora mismo vale este año cuando ese ya lo dejo secarse obviamente y me voy poniendo el contorno de ojos de sisvelo que es este de aquí y este sigue con las patudillas también cojo un poquito y me lo aplico aquí con la yemita de esos dedos siempre vale que son los más sensibles que tenemos y me lo voy dando a toquecitos pero yo también me lo esparzo por la parte de aquí o sea por esta de aquí del ojo vale yo me he hecho tanto por ahí como por debajo de la ojera o sea por toda esta zona de aquí y toda esta zona de aquí a ver a mí nunca me ha ido mal sinceramente eso sí de dentro hacia afuera siempre los toquecitos me los doy o sea nunca me ha ido mal me refiero que no se me ha metido en los ojos ni he tenido problemas ni nada por el estilo vale entonces yo me lo aplico todo 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 y por aquí también me habréis visto de todas maneras cuando yo me maquillo que el corrector o la prebase o lo que sea hago el mismo circuito vale por toda la bajera y por todo lo aquí no sé son manías es que esos ya son manías sinceramente vale ahora si eso sí ya lo tengo que me tengo que cerrar un poquito aquí se asiente vale y ese paso ya estaría dado también vale después de ese paso que hago yo me aplicó el serum este de aquí que por ahora me va genial vale es el de l'oreal perfecta revitaliz láser que a conjunto con la crema tanto de día como de noche ya lo sabéis vale este que hago pues nada lo mismo cojo aplico pants me lo voy poniendo con los deditos vale y luego ya me lo esparzo ya me lo esparzo normal y corriente y como si fuera una cremita por todas las zonas por donde me he limpiado intento de no darme en lo que es el contorno del ojo dicen que no es bueno a ver yo por ahora no me lo aplico ahí pero sin embargo sí que es verdad que a pesar de llevar el contorno de los labios sigue me lo suelo aplicar por ahí o sea como dice ya lo tengo totalmente absorbido así que es verdad que ese sí que me lo aplico por ahí vale sí que tarda un poquito en secar lo tengo que admitir porque éste sí que me tiro un poquito bastante en que se absorba pero bueno es lo que hay a mí a ver por ahora a mí me está yendo genial fenomenal y de todo y luego ya como último paso bueno como último paso a ver último paso no porque queda al otro pero seguidamente me aplico cuando ya se ha secado está aquí la revita live láser la de noche vale que está pues tal cual lo mismo también a ver la crema sí que tengo que decir que yo no la cojo con él con el palito a ver no es porque no lleve palito sino simplemente porque a ver sinceramente tú lo abres le metes el dedo es que ya la tengo bastante usadita le meto el dedito me voy poniendo así pegotitos vale como si nos estuviéramos aplicando se ha quedado la tapa ahí como si nos estuviéramos aplicando el maquillaje y luego ya me la esparzo eso sí me la esparzo yo siempre me hago los movimientos hacia afuera hay en algunas cosas que nos hago circulares pero yo por ejemplo cuando me voy a echar el serum y de hecho la crema mientras hoy hacia afuera vale y en la zona del cuello me los intento dar siempre así vale o sea de esta forma siempre hacia afuera esta parte de aquí hacia ahí o sea estirando así hacia la oreja aquí estirando hacia allí y en el cuello así lo voy estirando hacia la zona de la barbilla así es como aplicó yo las cremas hidratantes la de día la de noche la crema solar todas vale yo me las voy aplicando así vale intento no darme los labios tampoco ni con la crema ni con el serum ni con el contorno de labios o sea con ninguna de las tres cosas me tocó la zona entonces acto seguido cuando ya se ha secado un poquito bastante vale pues yo me uso estoy usando ahora el reparador este de aquí el último de la colección este que sacó el mercadona el reparador el s o s y vamos pone aumenta y tal pero yo lo uso como si fuera un cacao normal y corriente de hecho tengo este y aquí al lado tengo también por si durante el día se me seca mucho los labios veis tengo el liposal el de toda la vida que es rosita vale da un tono rosa pero vamos que a mí me da igual que esté en casa que esté en la calle y yo me lo he hecho lo mismo o sea este este cualquiera que tenga mano porque a mí los labios se me secan muchísimo tanto en invierno como en verano no sé el por qué pero se me secan un huevo mucho 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 entonces siempre tengo que ir rondando en la mesita también por si no los noto muy secos de noche pues aquí está ellos y este sería el último paso de hecho este normalmente me lo aplico cuando me hago la rutina de noche me pongo este y si tengo alguno por ahí en la mesita o cualquier sitio y si no aquí en el tocador pues me levanto que me los noto un poquito secos pues cojo este mismamente que tengo aquí y me lo he hecho que tengo en el cajón de la mesita pues nada es abrir el cajón de la mesita y echarme perdonar pero si quiero hablar a veces tan deprisa que se me va la pinza y esto es de la rutina normal normal que yo hago de noche vale esta la hago sin maquillar que conste cuando no voy maquillada cuando voy maquillada os lo tengo dicho que yo no uso las toallitas desmaquillantes para desmaquillar pero sí que es verdad que yo muchas veces cuando voy maquillada me quito el exceso con las toallitas que ya sabéis si yo las compro en el primario el mercadona donde más me viene a mano vale me pego con toallita para quitarme todo 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 lo gordo para que luego me cueste menos a la hora de limpiarme la cara eso sí que lo noto muchísimo ya no me desmaquillo con las toallitas pero sí que me paso con las toallitas y eso también claro si llevo el ojo muy maquillado o el labio pues lo llevo con uno que es muy permanente por ejemplo como un maiveling un cosa así que te cuesta mucho de irse de los labios pues lo que siempre hago es el desmaquillante bifásico vale me doy por todos los labios por todos los ojos las toallitas para quitarme el exceso lo gordo primero y luego ya me voy directamente a la joven y bajo mi punto de opinión yo ya lo dije la otra vez con la otra que tuve y la otra me duró un montón porque yo no sé en qué vídeo está de atrás ni en qué rutina las aquí porque es que ya no me acuerdo y esa es la rutina actualizada de este año vale del 2022 se ha hecho el vídeo ya completito describiéndose el aparato que funciona genial y espectacular vale lo tengo que decir yo ya sabéis que yo digo la verdad o no verdad o sea es que a mí me da lo mismo no me llevo nada con lo cual ya lo sabéis y yo me vamos que se va fenomenal yo me dé con esa también debo de reconocer que yo ahora la seco y la dejo en la cajita de plástico para que en los peritos que tiene no se me estropeen como la otra porque la otra me empezó a pecar de ahí luego sí que es verdad que ya dejó de funcionar pero vamos a ver por el precio que tienen que las tienes por yo que sé cinco euros ocho euros es que a ver todo el rendimiento que yo le le doy a la otra pues la verdad le doy un día y esta sería mi rutina de noche actualizada 2022 eso no tiene nada que verte que yo llevé tanta metida en la cara como os estoy enseñando ahora mismo para que la tenga llena de manchas vale pero las manchas son del tratamiento entonces ya le pregunté a la médica y aunque use cremas anti manchas es muy a ver es poquito probable vale que las manchas están atenuadas se me vayan a mí pero bueno eso ya es cuestión aparte yo os enseño la rutina estoy preciosa hoy vamos para hablar de seguido os enseño la rutina de noche facial si queréis que os enseñe la de día pues yo os enseño la de día porque es completamente diferente o sea vais a ver el cambio de la una a otra no tiene nada que ver ni de los productos ni este aparatito tampoco os puedo enseñar otro aparatito que sí que uso de vez en cuando por las mañanas si os interesa o lo enseño yo lo reseño por si pues hoy estáis interesadas o cualquier cosa a mí no me importa dejaros el link y nada chicas y chicos no os voy a dar la paliza más porque se me voy a quedar hasta sin voz con lo cual hasta aquí el vídeo de hoy yo creo que me ha explicado bastante bien a ver parece que haya miles de cosas pero realmente no hay tantas como las habéis visto y los pasos que sigo yo son esos ya os digo que no sé si lo hago bien lo hago mal pero bueno esta es la rutina que yo estoy haciendo este año y sin más que decir que yo creo que ya ha dicho bastante y lo he dicho todo pues como siempre os mando millones ah bueno y claro después de todo el procedimiento a me quito la cinta del pelo vale con el pelo así que sólo dormir con el pelo recogido porque es un tosón a ver el pelo ahí vale me la quito para que sepáis que me la quito y nada lo dicho os espero en un próximo vídeo espero que muy muy prontito y millones de besos a todas y todos esperando que el vídeo os haya gustado os haya entretenido y os haya servido para algo y como siempre me despido hasta la próxima chao